Proseguimos en esta tarde calorosa con un sol picante, sol de lluvia, las nudes que se mezclan entre nudes blancas y nudes oscuras, lo que indica que en las próximas horas va a llover, se va a cumplir lo que el IDEAM pronosticó para hoy, viernes 14 de junio 24, igual que la CBC y con este calor picante, con este sol bestial que está siguiendo en esta tarde de este viernes 14, con algo de viento, con algo de viento frío, lo que indica que va a llover en las próximas horas. Este es Siloé, Silito de YouTube, Siloé y Siloé en el Facebook, con esta espectacular panorámica de la montaña mágica de Siloé, así se ve la montaña mágica de Siloé, nada que ilumine todavía la estrella de Siloé y nosotros continuamos como todos los días contándoles a ustedes paso a paso cómo se va dando la vida acá en la montaña mágica de Siloé.